Bueno la gente, estamos acá en un nuevo video en el celular de Battle, van a tener el IP Premium como no Premium en la descripción y en el momento de ustedes estar viendo esto, acaba de ser el show de Battle, así que me ayudaría muchísimo entrando al HCF y utilizando el comando redeem y eligiéndome a mi, y bueno gente, van a ver lo que pasa más adelante y en este video literalmente vino un suscriptor a campearme y después me terminó amenazando de muerte, pero bueno, no pasa nada vamos a pedir una metita de 100 likes, gente, que últimamente volvimos a llegar a las metas así que me ayudarían muchísimo demostrándome que siguen mancando los videos y dejando su like lo mismo si sos nuevo, también me ayudás muchísimo suscribiéndote, que llegamos a los 14.700 y quería agradecerlo estamos muy cerca de los 15.000, y bueno gente, sin más nada que decir, los dejo con la intro ¡Adiós! Ok gente, acá está este chavalito que es suscriptor, la verdad, ok, me regaló un par de manzanitas pero tengo un stack brother, que está en la faction de dudas, pero me mostró que era bastante suscriptor así que bueno, le vamos a hacer un buen pvp, es mi primer pvp del día, así que bueno, estaremos intentando matarlo perfecto, estoy empezando bien, tiene perk coldon, pero no lo voy a intentar tirar a la trap, no quiero hacer esa jugada de rata ok, se tiró una bomba, pero no me estuvo pegando, what if I, yo tengo la fuerza a mí no se va a caer a la trap ok, se metió a la canchita de fútbol, perfecto, yo no me voy a quejar si se mete a mi cancha no, me está costando una banda el pvp el día de hoy, pero bueno, ahí está ok, perfecto se fue para afuera de la cancha, no quiere ser titular, quiere jugar de suplente pero bueno, estamos ganando el pvp por lo que veo así que ahora me tiro forcita 2, bien, listo, forcita 2, ahí está, estamos ready casi que lo mato, lo mato, lo maté, lo maté, amigo, lo maté no, lo re pingué, what if I, gente, estoy jugando bastante bien, se tiró un par de item ahí, no sé cuál de todos pero bueno, a ver si lo puedo tirar a esa trap esa trap me gustaría poder tirarlo aunque perdería las cosas porque seguro hay tolvas me voy a tirar a ricardito o robertito no sé cómo ustedes le quieran decir, mejor, no lo pudo matar no lo pudo matar todavía, perfecto, perfecto sobrevivió, bien, lo empujamos, estamos bastante bien en el pvp ahí está, lo tiró a esa trampa, lo tiré, no, amigo no, rip, rip, pobrecito se terminó muriendo, amigo, ¿qué? ¿qué? ¿cómo no se murió? what if amigo, no, está re hackeado este chaval amigo, no, no, no sé cómo hizo, no sé si ahora creo que se tiró el ability que te da 20 corazones que no traje ninguno ok, acá tengo para tirarme una granadita Johnson, ahí está, salí volando, pero bueno no pasa nada, pobrecito Esca, va a terminar rispeando, amigo, la verdad que bien ahí, lo terminé matando vieron este, Immunity, amigo, me había olvidado no tenía notcho tampoco, así que bueno ok, protet3, perfecto, redim dudas mentiras, no, redim todavía m9, full protet3 que me viene de 10, gente, que seguramente se la terminaré devolviendo, pero hermanito Esca, si está viendo esto, sí, sí, gracias por el buen pp, bueno gente, acá me vino a campear este chavalito, ah, bueno ¿qué me está poniendo, amigo? ok, yo me voy a sacar la foto, pero me está insultando literalmente hace 2 horas, me está diciendo para pp, así que le dije que literalmente me venga a campear, así que le voy a abrir las puertas de mi base, bueno, tiré una poción, ok está bastante vivido, brother, pasá ok, tiró perla, ok, ya empezó full agresivo, perfecto, ahí pude cerrar las puertas ok, empezó tirándose todas las abilities posibles por haber, bueno, lo combí un poquito literalmente no le sirvió casi de nada su ability, pero bueno, nosotros estamos bastante bien por ahora, él ya se tiró pociones bien, 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 lo estoy destruyendo, amigo, literalmente ok, se tiró un partner item ahí, uno de estos un immunity, yo me voy a poner estos abilities acá, perfecto, perlio whatf, amigo, está corriendo, ok, ok bueno, a ver, ahora me voy a tirar una granadita bien, me tiré la granada, ahí está, perfecto brother, tenés que potearte un poquito vas a empezar a paniquear pociones, porque literalmente justo me hizo un combo mío cuando yo tenía forzador, no lo pudo creer, pero bueno, estamos bastante bien ahora, forzador, ahí está, ok, lo terminé metiendo en un huequito, me quiere pegar el inventario y corruptor, ok, eso va a ser la paja ahí está, bueno, bueno bueno, me destruyó, literalmente nunca usó un partner item tan bien como ese, pero yo no me tuve que tirar ni una sola poción, así que bueno, eso está bastante perfecto, gente, ahora usó otro, ok me quiere pegar con el will mode, yo tengo un port de 3 así que creo yo que le voy a poder ganar de cualquier manera, pero por las dudas me voy a tirar dos pociones por ahí, me voy a acomodar el inventario rápidamente por acá ahí está, me acomodé todo, me voy a tirar el frankenstein por acá, se lo pegué ahí está, me tiré una poción, bien, bien estamos bien, está bastante bebido el chaval, no que no mire el cartelito, amigo amigo, what the fuck, ok, ok amigo, se había tirado el item de invisibilidad amigo, no lo había visto, amigo, me asusté ok, me tiró la bruja, peruja ahí está, amigo, literalmente ya se fue, ahí está amigo, me había asustado, dije, me desapareció instantáneamente, ok bueno, lo logré matar, no tenía más pociones por lo que se ve, pero amigo me quedé flipando, amigo, ¿qué había pasado? ok, what the fuck me tiró tres signos de pregunta, amigo, literalmente nunca había visto que alguien no se tan bien ese partner item, amigo, pensé que se había ahoguado, hasta rompí por acá así trata, tu sub me mandó, what the fuck morite, ah, bueno, bueno, ah ok, uno que se levantó, tranca morite, me está diciendo, gente, literalmente what the fuck, yo de esto ya me río la verdad, no lo tomo como nada serio pero el chavalito ya empezó insultándome, amigo, desde antes del pvp, y literalmente ahora así que bueno, what the fuck, gente la baja un poquito, pero bueno rip para el chavalito, que la verdad que había hecho una jugada que me sorprendió demasiado gente, acá hay una campear a esta usuaria o a este usuario que literalmente está acá, ok, no sé si querrá sacarse una fotarda, calculo que sí la verdad que dijo que yo era bastante pro me puso muchísima presión, ok, perfecto nos vamos a sacar una buena fotarda así que ahora tengo miedo de no ser bueno en el pvp o que me ropee foto para la miniatura, así que si están viendo terminaduras, shi shi así que, ok, bueno, me tiró, perfecto tiramos una perlita, ahí está empezamos bastante bien, me sacó un par de hits, pero bueno, ahí está, ok, lo estoy recuperando de a poquito, en cualquier momento me puedo tirar una buena fuerza a dos creo yo que ella no tiene protetres y yo sí, eso, un poquito de ventaja voy a tener siempre pero bueno, yo me tiré, espero que no haya trable los cofres, ok, vi que había como un ok, me metí por lo hace, me metí por lo hace perfecto, acá le tiro un frankenstein un frankenstein gigante, ahí está, perfecto se tiró, no, perfecto, no se tiró ningún partner item, pensé que se había tirado una de estas granadas, así que ahora me voy a tirar yo una de estas, ahí está un segundito que tengo para usar el ability, ok, ok, estamos bien, estamos bien estamos bien, estoy jugando bastante tryhard, no les voy a mentir que estoy jugando bastante tryhard, ahí está tuki, tuki, perfecto, ok, va a intentar perler para allá, justito cerró las puertas ahí, le perleo acá, ahí está, no me pude meter, pero tengo ninja star rápidamente ok, no me llegó a pegar, amigo, no lo puedo creer, bueno, en el momento que, ahí está, listo me pegó, ahí está, perfecto, ninja star no tengo anti-lock, pero tengo fuerza ahí está, tuki, teletransportándome ok, ahora no tengo huesito, amigo, no traje huesito, creo que solamente tengo en el ender chest huesito, pero bueno, esto puede terminar muy, que muy, muy, muy mal, ahí está acá estamos bien, estamos bien, estoy alejando de las puertas, no me llegué a meter pero bueno, ahí no me puede pegar, acá tengo huesito, como ustedes pueden ver, tengo tryhard teleport, a ver si le puedo pegar con uno de estos, ok, gente, creo que me logró oficialmente trapear por acá, pero ya creo que puedo usar la estresita, a ver, la ninja star, ok, perfecto la puedo usar, ahí está, y tengo el huesito acá, ok, ok amigo, se encerró, no, la cagó, la mil cagó, ok, 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 ok ahí está, perfecto, para allá no va a poder ir así que bueno, tuki, ahí está, perfecto, va a querer romper, no pudo romper porque justito le pegué el anti, vamos, Gigi está poniendo perfecto, bueno, lo sé a dropear o la sé a dropear, así que bueno gente, estuvimos bastante, gos, G fucking G podría decirse, puto yo vine por el dinero, no quiero que tú me hables de la fama, pa' mi mamá quiero una mansión, dale una prenda a Dolce & Gabbana, ellos saben que yo tengo esa ho, pidiendo amor encima de mi cama i